Mocha sacaron adelante un partido difícil y terminaron de sentar la clasificación, que era lo que realmente importaba hoy, ¿no? Sí, se logró el objetivo, no jugamos bien, casi nos complicó bastante, saltó la mitad de la cancha nuestra, que es lo más importante que tenemos por ahí, bueno, nos costó mucho poner la pelota en el piso, lo hicimos muy a cuenta gota, cuando lo pudimos lograr y llegamos al Racing, casi nos complicó mucho con la pelota parada, pero bueno, el objetivo está logrado y uno está contento y feliz, ¿no? Dentro de unas horitas te saldrá el desahogo de la alegría esta, ¿Por qué la procesión va tan por dentro cuando es un momento histórico para el club, no? Sí, la alegría va a llegar cuando llegue a mi casa, ahora es mi hija que hace tres días que nació, así que por ahí lo voy a compartir con mi familia hoy, contento. Vino con la clasificación bajo el brazo. Vino con la clasificación, pero bueno, a uno le gusta ganar, entonces, ¿viste? Por ahí, pero uno sabe que ha logrado algo que no se había logrado nunca en este club y bueno, y uno se pone contento con los chicos, porque se han roto el alma corriendo cuando hace sol, calor, y bueno, eso es importante para ellos y para todo el club, ¿no? No fue la mejor actuación desde los futbolísticos, pero mostraron el carácter necesario para afrontar un partido de este tipo. Sí, la verdad, voy a decir influencia, porque también en el partido le dije que por ahí no se pueden ganar partidos, pero como se jugó hoy atento, corriendo cada pelota y no da por pérdida, la verdad que estoy orgulloso de ser el entrenador de Argentino Peñarol, ¿no? ¿Qué cambió del Argentino Peñarol que agarraste a este? ¿Cómo ves la evolución de tus muchachos? Sí, la evolución es que vinieron chicos buenos, buena gente, lo primero sobre todas las cosas, y después de ahí, armar un gran grupo, tratar de mentalizarlo para lo que uno quería, tratar de decirle que se puede jugar bien al fútbol en cualquier lado, bueno, la verdad que van por buen camino ellos y eso me pone feliz porque han entendido la consigna, ¿no? Quiero cumplir el partido que falta con Sarmiento y ya pensar en la segunda fase, ¿cómo lo pensás como técnico? ¿Hay que cuidar algunas piezas o seguir dándole rodaje al mismo oso? No, hay que seguir dándole rodaje para que no llegara por ahí, si vos le das descanso a alguno, por ahí, no, 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 voy a seguir con lo mismo, aparte si podemos llegar a un objetivo de un más punto sería buenísimo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo en la segunda fase? ¿Para qué está Peñarol ahora? Y para enfrentarlo al mano a mano y vemos qué pasa, nosotros vamos a ir mano a mano todos los partidos y, bueno, ojalá podamos pasar muchas fases, ¿no?